La tercera brigada militar de Jutiapa en conjunto con la CONRED trabajarán unidos en algunas comunidades para capacitar a las personas de cómo actuar en casos de desastres en especial con las inundaciones que suceden por las fuertes lluvias. En efecto, quiero contarles que hemos estado coordinando algunas actividades con la CONRED. De hecho, nos reunimos en la sede de la brigada delegado departamental de Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y el encargado de la región, cuya sede está en Escuintla. Y estamos ya visualizando algunas medidas, tomando en cuenta que en la época lluviosa se acrecentan estos últimos meses del año, principalmente para trabajar en medidas preventivas en las áreas que han sido afectadas, que tradicionalmente tienen el problema de inundaciones. Entonces, algunas medidas preventivas, en este sentido, pues hemos estado también organizando a los reservistas y propiamente a grupos de soldados para que ellos obtengan la capacitación necesaria para que de ser necesario podamos trabajar en esas áreas que año con año se inundan. ¿Para esta época lluviosa solo están coordinando con la CONRED o otras instituciones? Directamente, con la CONRED hemos estado trabajando. Sin embargo, la CONRED al mismo tiempo ha estado trabajando, ha estado coordinando con otras dependencias. Y, de hecho, el señor gobernador, que en un momento de necesidad es el presidente del COE, también ha estado coordinando estas acciones y también muy interesado en que se dé la capacitación necesaria a efecto de que el personal involucrado en la ayuda pueda estar debidamente preparado para que podamos dar una ayuda eficaz. ¡Gracias!